Nuestra gente te ve ¿Quién no conoce al Dr. Enrique Manceo? Este hombre que llegó para servir a Puerto Plata desde su consultorio y llegó para quedarse. Más nosotros hoy les traemos a ustedes la otra cara de este Dr. Enrique Manceo. Un hombre que encanta con cada una de sus letras y muestra de ello son las canciones encantadoras que ustedes podrán conocer hoy. Bueno, mi niñez transcurrió en las Matas de Farfán desde los 10 años porque antes de eso estuve viviendo en otro pueblo cercano. Se llama El Cercado, en San Juan de la Maguana. Son dos municipios de allá. Y desde el sexto grado estudié en las Matas de Farfán y a todo el bachillerato. Entonces después fui a Santo Domingo, a la UAS, donde me gradué de médico. Luego fui a Santiago, gané el concurso para la especialidad. Y me formé como ginecólogo obstetra en el Cabral Ibaix de Santiago, con el aval de la Uca Maima. Somos cinco hermanos. Mi padre y mi madre que están vivos, son mi adoración, Enrique Tulio Manceo y Melba Daniela García de Manceo. Entonces tengo mis cinco hermanos y gracias a Dios están salvables y vivos y son profesionales de éxito. ¿Cuándo y por qué decide usted venir a Puerto Plata? Bueno, después que terminé mi especialidad en Santiago, pues íbamos a comenzar en el Materno Infantil de Santiago allá porque nos habían casi asegurado un consultorio de una familia de mi esposa. Pero, qué sé yo, no me motivaba mucho estar en el medio de mis maestros. Yo saliendo y estar en el consultorio, estaba dentro de tres o cuatro maestros de los que me estaban en la carrera. Y guau, no se sentía muy cohibido. Y en ese momento, pues, me informaron sobre la clínica de Gregorio Hernández acá, que la estaban terminando ya de hacer. Y me agradó la idea de empezar en un sitio que empezaba. Pues, así como que se sentía uno a la par, ¿verdad? Y vine acá, primero a la Gregorio Hernández, donde duré un año y medio, más o menos. Y después, eso fue en el 1992. Y después, pues, entonces me fui al Centro Médico Búrnigal, donde tengo ya unos 16 años. Antes de estudiar medicina, ya usted escribía. ¿Por qué decide empezar a estudiar medicina y no continuar con los estudios de literatura? Bueno, de verdad, es la pasión. Desde niño siempre me sentí atraído sobre todo eso. Además, un niño que nace con la naturaleza misma. Mis padres eran ganaderos y yo me criaba en el campo. Y ahí cantando encima de los caballos y vociferándole a las vacas y todo eso. Todo eso practicaba uno muchísimo todas las canciones de la época. Y se inspiraba mucho en nuevas cancioncitas. En ese tiempo yo también hacía un par de cancioncitas. Aunque nunca bien terminadas ni nada. Solamente fueron fragmentos que en su tiempo yo pienso terminarlo también para tenerlo como un buen recuerdo. Como hice con los poemas. Porque así escribí desde el bachillerato. Y por eso fue que pude lograr hacer el libro de poemas que se llama Osamentas. Y la gente me pregunta, ¿por qué Osamentas? Y ese nombre tan raro, Osamentas. Y en verdad, después que yo conocí la medicina, pues yo pienso que la medicina me absorbió de una manera tal que la literatura se fue disminuyendo. Y entonces la fui, no olvidando, pero se fue rezagando. Entonces ya cuando, con todas las obligaciones que conlleva ser médico y todo eso, estudiar medicina, pues se fue como un poquito apagando. Esa vena poética que uno decía que tenía. Y se van durmiendo y la falta de motivación también porque entonces al estar estudiando una carrera, pues tú te involucras más con personas de esa carrera. No estás involucrado con las mismas personas que te animaban a hacer otra cosa antes. Y eso va mitigando ese acento que muchas veces va quedando arrecargado. Eso sí. Con el tiempo, pues, yo siempre igualaba mis cuadernitos y todo eso. Y me dije un día, ven acá, pero yo tengo todos esos escritos guardados ahí. Y por eso digo que fue que lo encontré, que estaban ya olvidados, como si fueran huesos, restos ya de algo que ha muerto. Por eso le puse huesos, por eso le puse huesos, yo los recuperé. Y entonces los puse tal cual estaban, o sea, sin arreglarlos ni nada. Que recibían muchas críticas, no, pero ¿cómo tú vas a publicar un libro con esto? Si es un poemita, qué sé yo qué. Y yo digo, bueno, pero es que me da nostalgia mutilarlos. Si verdaderamente eso era lo que yo quería era conservar lo que sentía en ese momento, pues si lo arreglo ahora y le pongo otras cosas, pues ya no sería lo mismo. Si ser poeta hoy yo pretendo a ver esos limpios, librar batalla con timideces. De mis adentros que me cohiben ciertas palabras, dejé mi lápiz correr ligero entre las líneas de mi libreta, mi mano izquierda, lucia nerviosa, haciendo surcos. Y entonces los recopilé y ahí están, me ayudó este muchacho José Alberto acá en Fuertoplata y me ayudó muchísimo para hacer, tuvo mucho entusiasmo para hacer el libro. Y nada, lo logré, por lo menos una satisfacción que uno tiene en la vida. Uno siempre con la esperanza de que en un futuro, que después, que uno se va a retirar, que se va a quedar leyendo, que se va a quedar escribiendo. Pero según uno ve, cuando le llegue el tiempo de hacer todo eso, pues yo creo que van a quedar pocos cartuchos y se van a tirar pocos tiros, entonces. Pero nada, eso como que conlleva un crecimiento y un estudio muy superior al hecho de los poemas, de la literatura misma. Y solamente me quedaba en un momento, pues, la pasión de que pudiera captar algo de lo que sentía. Y entonces en ese momento, pues, me salían las inspiraciones para hacer las canciones. Y comencé a cultivarlas de poco a poco. Porque, por ejemplo, hay canciones que uno tiene que, que tienen, que te digo, acabo de, terminé esta canción, pero la empecé hace 20 años o 25 años. Wow, y esa temática. Y ahí sí se ha podido manipular un poco en cuanto a, no igual que los poemas, o sea, como que los poemas yo los respetaba. Y así tal cual eran, pero con las cuestiones de las canciones, sí, obligatoriamente, pues, tenía que cambiar muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo tenía una canción que, que decía al principio, algo suena, será el viper o el teléfono. O sea, que ya en esta época no podría ponerlo. Entonces tuve que poner, no, entonces ya eso la modifique. Algo que suena, será el timbre del teléfono. O sea, entonces, ah, no. Y entonces todo eso hace que se vaya cambiando y que se vaya evolucionando. Un nuevo idioma con el que pueda describir mi sentimiento. Porque es ambiguo y personal, a veces único y genial. Y está tan lleno de pasión que me da miedo. Indescriptible es este amor que se hace sombra y se hace sol. Que se revuelca en mi dolor se hace un infierno. Indescriptible es este amor. Mi corazón quiere estallar entre las nubes creo estar. Yo ando con una grabadorita porque como las invitaciones son con todo y melodía, pues, tengo que guardar la melodía de una vez porque si no se olvida, es fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!